la abundancia no es tener mucho la abundancia no es generar por generar dinero la abundancia no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con una actitud entonces manifestar abundancia no es tener millones y millones que esas personas se sientan abundantes o no el que tiene millones y millones no lo voy a saber nunca es como preguntarle a alguien porque tiene todo lo que necesita es feliz es cierto que muchos dirán bueno pero es más fácil no le faltan recursos ok pero también me evoluciona menos es más vulnerable al ambiente porque al necesitar pocas cosas o al tener demasiadas cosas menos confianza en sí mismo genera porque cuanto más vos tenés que demostrarte que podés sortear algún problema mejor vas a conocer tus talentos y tus dones entonces genera tu abundancia no es una fórmula mágica para que en la cuenta de banco haya millones de dólares aunque a algunos puede que le pase eso porque eso es lo que necesitaba digo puede que pase pero no es condición de que pase eso que es es la sensación de seguridad que eso es Tauro la sensación de seguridad que todo lo que yo necesite lo voy a tener que nunca me va a faltar y si yo necesito sentir que puedo acceder a ese vestido Chanel que me hace sentir maravillosa glamorosa porque me queda bien pues va a aparecer ahora si lo hago para mostrar a los demás porque mi mamá porque mis amigos ahí cae entonces genera tu abundancia es un programa que se va actualizando año a año para las épocas porque vos sabés que yo voy sincronizando con los momentos astrológicos que sean relevantes para poder despertar en nosotros esos talentos reconociéndonos y conociéndonos a nosotros mismos y trabajando en la carta astral lo que sea necesario en este caso va a ser Venus el Sol como prioridad la casa 2 la 8 entonces genera tu abundancia ya cuenta con 4 videos base con ejercicios con reflexiones con el darse cuenta con testimonios de los demás y además de esos 4 videos va a haber otra reunión basado en la información que ahora se nos actualizó post-eclipses ¿qué pasó ahora con estos eclipses? ¿cuál es el nuevo mundo? las nuevas reglas del mundo en las cuales tenemos que nosotros manejarnos y eso es lo que nos vamos a actualizar y con esas reglas trae la conciencia que cada uno las adapte según la información que tiene su carta natal según sus creencias a priori cuáles son las que tienen que dejar atrás y cuáles son las que tienen que ahora poner en juego así que te espero en genera tu abundancia si ya lo hiciste vení a la actualización que es la última reunión son 1440 pesos ya trabajamos desde la numerología desde el vamos porque ahí es donde empiezo a decirle estimular a mi inconsciente qué es lo que quiero y para los que ya lo hicieron y van a la actualización están solo 900 pesos argentinos te espero por allí al momento está haciendo el video todavía hay lugar escupo limitado porque es por zoom después reciben la grabación y además las grabaciones las tienen para siempre pero después no sé así que bueno si te decidís apurate nos vemos